Un olor llega temprano, el verano pronto está De tensos oscuros, camisa liviana, pantalones claros, luz y doblar Desnudando nenas en la televisión Con comerciales a todo color Planeando carreteras hacia el sol Cual pájaros correteando tras una flor Piernas morenas, huellas de arena Un bikini calculado Tienes los ojos llenos de estrellas ¿Quién te lo podrá mirar? Una noche aparece en la fría Con comerciales a todo color El sol alegre te persigue Y las estrellas ya no tienen sentido Son comerciales a todo color 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 Son comerciales a todo color